Que si chale, esa es toda la fuerza que tienes de tus poderes demoníacos, que desperdicio de tiempo, y me parece que te acabas de oxidar. Ah 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 ah, maldición es muy fuerte, ni siquiera pude derrotarlo con mi primera fase, y es obvio que aún no domino la segunda fase. Y, ahora que demonios voy a hacer. Sería muy fácil en acabar contigo, pero eso muy aburrido, primero iría por ese científico loco para matarlo, para que veas como sufren las personas. Nooo, que alguien lo detenga ahora.